Hola, me llamo Jonathan Braddon. Estoy aquí en la COP26 en Alaska por el Movimiento de la Autocic. Y hemos recibido laboratorio de recuerdo final de los funcionarios. Y el recuerdo tiene buenas cosas, pero no bastante, ¿no? Como católicos, como los católicos, queremos tener más en el recuerdo. Especialmente a las cosas que muchísimas, muchísimas personas y muchísimas organizaciones demandaron. Cuando ustedes formaron la petición antes de la COP26. Entonces, estamos aquí como una familia de los católicos. Y vamos a trabajar para que el recuerdo final incluye las peticiones de la petición y de la familia católica global. Entonces, muchas gracias por tus oraciones y gracias por tu trabajo. Y podemos hacerlo. Gracias. 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 Gracias.